Buenas, mi nombre es Nelson y hoy les vengo a traer un truco de cómo subirle el volumen al teclado Yamaha PSR-E223 es muy simple tenemos que encender el teclado esperamos a que se prenda subimos todo el volumen vemos que está al máximo y es muy simple apretamos una vez función y dice estilo volumen estilo volumen es el volumen de los ritmos entonces ponemos seleccionamos un ritmo lo activamos bien como vemos ahí suena fuerte vamos a subirle el volumen ahora como bien ven ve que suena más fuerte activamos una vez función y vemos vamos a hacer una prueba de cómo se puede bajar y subir ponemos 0 ponemos 0 50 y vemos cómo queda ahora vemos que ahí suena más bajo entonces desactivamos de nuevo y ponemos yo les recomendaría que pongan 127 127 que es lo máximo más de eso no se puede subir ahora vamos a ver lo fuerte que suena y no se puede bajar no se puede bajar ahora vamos a ver lo fuerte que suena más bajo que suena más bajo no se puede bajar y 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 y Ustedes no se preocupen porque los parlantes no se rompen A pesar de que puede saturar un poco el sonido Pero suena demasiado fuerte Otro truco Apretamos El función 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y ahí tenemos que dice mi volumen Ese es el volumen del instrumento Como podemos ver Apretamos el instrumento Vemos que suena normal Apretamos el función Y vamos a poner también igual 127 Vemos como suena ahora Bueno Eso ha sido todo Espero que les haya servido Y bueno Hasta la próxima